Buenas tardes, bienvenidas todas. Muchísimas gracias por asistir a estos encuentros. El título de la exposición de hoy es Las mentiras científicas sobre las mujeres y está a cargo de Sonia Iribarren. Casi todas las que estáis por aquí ya nos conocéis, pero si hay alguien nueva que llega os cuento que vais a presenciar los encuentros que hace la Fundación SESPOL, que forman parte de nuestra formación de los másteres y que tanto los contenidos como las exposiciones están preparadas por el alumnado. Recordaros que vamos a grabar la sesión, se está grabando ya, la subimos después a YouTube para que así llegue a muchas más personas porque son temas súper interesantes. Agradecemos y seguro que Sonia agradece también mucho que activéis las cámaras y que desactivéis los micrófonos para que no se cuelen ruidos que distraigan a la ponente. Si alguien quiere hablar, Sonia os dará el espacio para que preguntéis si queréis y si no al final seguro haremos un debate al final de la exposición. Así que nuevamente, gracias, voy a presentar a Sonia. Sonia Iribarren Echevarrí. Echevarrí. Echevarrí, perdona, perdona. Es la primera vez que escucho estos apellidos tan andaluces. Sí. Sonia es graduada en Psicología, tiene un máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales. Actualmente trabaja como psicóloga en recursos habitacionales con menores extranjeros no acompañados y anteriormente ha estado trabajando como psicóloga en un centro de salud infantil. Atención a niños y a niñas de 0 a 8 años, a sus familias y a sus cuidadores y cuidadoras en contexto de alta vulnerabilidad psicosocial. El título, ya os adelantaba antes, son las mentiras científicas de las mujeres. Así que, Sonia, todo tuyo. Muchísimas gracias y te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias por estar y por el apoyo y espero que os guste, que luego nos dé para un debate. Voy a compartir pantalla. Empiezo con el PowerPoint, con la presentación. Bueno, eso, ya habéis escuchado el título de las mentiras científicas sobre las mujeres y es el título de este libro, esta obra, de las autoras Silvia García Dauderi y Eulalia Pérez Sedeño. Y es más bien como un querer compartir una reseña bibliográfica más amplia o como un tributo homenaje al trabajo, reconocimiento al trabajo de estas dos autoras de investigación, de recopilación de datos y de divulgación y como un apoyo a esa parte de divulgación y, por supuesto, recomendación, si lo queréis leer o tener, que me parece como para tenerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué he elegido poder, como os digo, compartir esto con vosotras? Pues porque para mí ha sido un descubrimiento, tal como las autoras dicen que les gustaría que fuese como una herramienta crítica y analítica para detención de sesgos de género en la ciencia, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues me parece que aporta una base bibliográfica bien amplia para posterior trabajo, investigación o el interés de cada cual, porque para mí ha significado tener ahora mismo una lista de lecturas pendientes más grande de lo que tenía por el nombre de esas mujeres olvidadas o más bien borradas de la historia de la ciencia, que no me voy a detener tanto en esto porque son muchísimos nombres, pero sí que os quiero dar alguna referencia para que podáis acceder a esos nombres y recuperarlos, porque creo que puede ser un origen de reflexión, de conclusiones, hay citas que me ha gustado mucho conocer. Y con respecto a la ciencia, pues porque creo que es necesario una reflexión crítica de qué es la ciencia, de dónde venimos y en nuestro trabajo, por ejemplo, yo desde la psicología o la sexología haya luchado por recalcar el hueco que tiene dentro de la ciencia, conocer también los límites de esta o las implicaciones que tiene y ser responsables, la responsabilidad ética que podemos tener. En cualquier momento que queráis podéis encender el micro para preguntarme algo, comentar o cualquier aporte que queráis hacer, ¿vale? Bueno, empezaremos viendo como los dos grandes sesgos que engloba todo lo restante que vamos a ver. Esos sesgos dentro de las diferentes fases del proceso de investigación o el método científico. Como os he dicho, os daré algunas referencias que me han llamado la atención y sobre todo lo que vamos a ver es ejemplos, ejemplos dentro de... ordenados, como lo he dicho, pero ejemplos de estos sesgos de género. Es como mucha información, pero espero que la disfrutéis, que no os volváis locas, que es más para ver la magnitud de esto, de cómo se puede ir colando estos sesgos en la ciencia y que despierte alguna curiosidad o que habrá en vosotras algunos campos nuevos de... voy a interesarme en investigar esto más concretamente. Empezamos con esta cita de Luz Irigaray que dice que el lenguaje de la ciencia, al igual que el lenguaje en general, no es ni asexual ni neutral. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de sesgos de género? Bueno, sesgo como desvío o error sistemático que resalta determinados aspectos de la experiencia y está ignorando otros. Hablamos de sesgo de género porque es resultado de la insensibilidad de género y, es importante, con consecuencias en la calidad de la ciencia y en sus aplicaciones. Empezamos con el primero, exagerar las diferencias. ¿A qué se refiere? Pues a clasificar todo como varón, hembra, hombre, mujer, lo masculino, lo femenino, como si fuesen conceptos totalmente opuestos, como categorías diferentes. Y, por otro lado, el de ignorar o minimizar las diferencias. ¿A qué nos referimos? Pues a adoptar una visión parcial desde el androcentrismo y sobregeneralizarlo. Es curioso, resulta como paradójico, que son como los extremos, parece en los extremos, ¿no? Que intentando igual huir de hacer una generalización desde una visión androcentrista, podríamos ir a buscar las diferencias y podríamos saltar hasta el otro extremo del dualismo. Pero hay términos medios y son salvables. Se necesitaría atender a las necesidades de cada contexto en el que estemos investigando o del que queramos aprender, entender las diferencias en su contexto, en su historicidad y todo lo demás, y atender a otras posibles variables relevantes que estén atravesando, que tengan que ver con la experiencia subjetiva del género. Vamos a ir viendo sobre esto, aunque lo pase un poco por encima. Y, sobre todo, ¿qué va a estar como transversal a todo esto, a los dos sesgos y a todo lo que hable yo hoy? Pues una desatención a la diversidad e interseccionalidad en general en la ciencia. Es decir, no cuenta con la diversidad sexual, desde, vale, estamos hablando de sexos, varón, hembra y la intersexualidad, y si estamos hablando de sexo pero también de género y solo estamos pensando en hombres y mujeres, algo pasa, ¿no? Entonces, desde aquí ya os explico que voy a hablar todo el rato de hombres y mujeres porque es de lo que una crítica bien grande a la ciencia en general. Y no está teniendo en cuenta tampoco variables sociodemográficas. Entonces, empezamos con la exagerar las diferencias. Existe una larga tradición, pues, desde el origen de la filosofía, de hablar del hombre como ese ser que se alejaba de lo irracional y buscaba lo irracional, mientras que la mujer era eso emocional que se dejaba llevar. Parte de diferenciar sexualmente, como una diferencia sexual esencial, presentando a la mujer, el otro. ¿Y por qué la mujer? Con mayúsculas. Porque el discurso construido de la ciencia, de la naturaleza de mujer, está siendo como un ente obviando las diferencias entre mujeres y asumiendo además un tipo muy particular de mujer, que sería mujer blanca, burguesa, occidental, anglosajona, poder ser, y heterosexual. Esta larga tradición presenta su correlato en teorías psicológicas, en la psicología, en la sociología, en la neurología. Y además estas diferencias son entendidas, son explicadas como inferioridad o ausencia o complementaridad, como decíamos, la parte racional, la parte emocional. Como ejemplo, no sé si decirlo curioso, bueno, en un origen se hablaba de la teoría de la conservación de energía. Cuando se empezaba a plantear si la mujer tendría que entrar o no en la educación formal o en el trabajo y se centraba la importancia de la mujer en su capacidad reproductiva, la teoría de conservación de energía decía que a mayor aumento del tamaño del cerebro los ovarios decrecian, tal cual. Volvemos al tema de exagerar las diferencias. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, pues que hay una reducción del concepto de salud de las mujeres a salud sexual, pero salud sexual reproductiva exclusivamente, no lo que conocemos hoy en día o lo que tenemos en mente nosotras como salud sexual. Y que además influía en obviar una perspectiva de género en enfermedades comunes a ambos sexos. Aquí nombro el síndrome de Gentel que después, más adelante, lo vamos a ver como ejemplo de obviar una perspectiva de género en enfermedades comunes. Aparecen además, gracias a este sexo, trastornos y aparecen, también es así como un poco irónico, es un término utilizado por las autoras, hablando de trastornos y síndromes específicos de las mujeres. Por un lado, se patologizan y se medicalizan procesos normales, naturales, como pueden ser la menstruación, el parto, la menopausia. Y por otro lado, se habla de síndromes psiquiátricos que se medicalizan a su vez, pues la depresión, la falta de deseo sexual, teniendo en cuenta malestares emocionales que pueden ser producto de desigualdades sociales y mandatos de género. Aquí, bueno, si queréis comentarme qué se os ocurre por desigualdades sociales y mandatos de género que puedan estar afectando y que se acaben nombrando como depresiones, ansiedades... He elegido unos poquitos y si os apetece añadir alguno más, me decís. Por ejemplo, la sobrecarga que existe con la incorporación de la mujer al mundo laboral, más mantener toda la carga del trabajo doméstico, una mayor precariedad laboral, menor acceso a oportunidades tanto laborales como de otras índoles, las tareas de cuidado a personas dependientes, ya sea por diversidad funcional o por edades, personas mayores o niños, el menor reconocimiento social, mayores tasas, niveles de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, juicio social... Bueno, pues todo eso que puede estar influyendo, igual no se tiene en cuenta y se habla de depresiones, de ansiedades o de falta de deseo sexual femenino. Que esto me lleva un poco al concepto de deseo sexual hipoactivo utilizado tradicionalmente en la medicina o el que nos han presentado como deseo sexual inhibido, que incluye un elemento psicosocial que puede estar inhibiendo, dificultando la aparición del deseo, la expresión de este o la vivencia. Volviendo un poquito al sesgo de exagerar las diferencias, esto unido con infravalorar la experiencia de las mujeres, tiene como efecto los dobles estándares en salud. ¿De qué hablamos? Pues de que la misma historia clínica se valora diferente en función de que sea el paciente hombre o mujer. Por ejemplo, con las mismas quejas, con los mismos síntomas, con una historia clínica similar, en el caso de mujeres pacientes se busca componentes psicosomáticos o se prescriben más psicofármacos. Entonces, ¿qué ocurre con este sesgo? Bueno, pues que se habla del esencialismo e innatismo. Como decíamos, exagerar o exacerbar las diferencias, dándole una interpretación de que son biológicas e innatas, que nacemos con ellas, que naturaliza, lleva a un discurso de naturalizar las igualdades, que ayuda en el mantenimiento del estatus quo hombres-mujeres y la posición de cada uno socialmente. ¿Qué consiguió este género además? O sea, este sesgo también refuerza los estereotipos porque hace una reducción muy simple de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, exagerando esas diferencias. Omite la variabilidad. Pues tanto qué variabilidad hay dentro de las mujeres, de ser mujer o de los hombres, o que en realidad encontramos muchas semejanzas o solapamientos, en el caso de datos, entre sexos, entre hombres y mujeres. O incluso que hay otras variables, como pueden ser edad, clase, etnia, que pueden estar influyendo. En máscara, por tanto, factores como el contexto social, las relaciones de poder, las desigualdades. Limita las expresiones de masculinidad o feminidad. Tanto en las mujeres las expresiones de feminidad como en hombres que puedan explotar rasgos más femeninos o al revés. Y, pues como decíamos, obvia la diversidad. Pues el amplio abanico que conocemos de diversidad, sexual y el resto, cruces entre diferentes variables y procesos corporales identitarios que no correspondan al dualismo. Como decimos, ahora vamos a hablar de hombres y mujeres porque se está obviando todo lo demás. Segundo sesgo, gran sesgo, cerrando el de exagerar las diferencias, vamos al de ignorar o minimizar las diferencias. Este autor habla de que el sesgo de ignorar o minimizar las diferencias puede ser un reflejo claro del androcentrismo que existe en nuestro lenguaje, con el uso genérico del masculino. Y no solo por hablar de todos, aunque seamos la mayoría mujeres, sino de que hablamos del hombre, incluso para referirnos al ser humano, a nuestra especie. Y eso, la evolución del hombre, nunca hemos visto representado un mono convirtiéndose en mujer, por ejemplo. Además, con este sesgo, se crea una línea base, unos datos base, comparativos o modelos, a partir del estudio o de los datos de investigar con hombres. Y desde ahí se compara el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos asumiendo los mismos riesgos, por ejemplo, en medicina. O los síntomas, o los tratamientos, o los pronósticos. Tienen lugar intervenciones poco eficaces, efectos no deseados, no controlados, porque no estamos valorando. O, si existe sintomatología diferencial, por ejemplo, puede darse el caso de una desigual atención a enfermedades cardiovasculares. Lo volveremos a recoger esto más adelante, ¿vale? También, con esa línea base, estamos teniendo en cuenta estándares y medidas que en otros cuerpos, como puede ser el cuerpo de una mujer, pueden no ser ni normales ni óptimos. Como puede ser los niveles de ferritina, que ha habido un mal diagnóstico de anemia en mujeres, porque se están considerando unos datos específicos que solo se ha estudiado en hombres. O pueden existir respuestas diferenciales ante fármacos, porque no se ha investigado más que con hombres. Otro ejemplo de este sesgo, pues cuando leemos iniciales o apellidos de autores, de científicos, asumimos que son hombres. O, por ejemplo, emplear el término genérico, como hablábamos, como neutro, el masculino, hasta en casos como este, en los que reclaman hablar de empleados domésticos, pero no reclaman incluir empleados domésticos, sino hablar de empleados domésticos y solamente tecleando empleados domésticos, mira lo que obtenemos. ¿Qué implicaciones tiene en el contexto de la salud? Bueno, pues durante mucho tiempo, en el caso de las mujeres, ha habido problemas como la fibromialgia o la fatiga crónica que no han tenido diagnósticos, sino que, por lo que decíamos, considera esos síntomas más como somatizaciones, se dejaba en un cajón desastre de síntomas y signos no específicos. No se tienen en cuenta las diferencias de sexos que puedan existir más biológicas, como que tengan que ver en la expresión de la sintomatología o en la morbilidad diferencial de enfermedades, o no se prioriza investigación en estos cuerpos, y no se tienen en cuenta tampoco diferencias de género, es decir, los estilos de vida, como hablamos de factores de riesgo y demás, que están asociados a roles de género en nuestra sociedad y que pueden estar influyendo. O la atención médica desigual actualmente, que se basa en estereotipos, o que hay una desatención de la experiencia subjetiva o los significados que un síntoma puede tener para una mujer por el contexto social. ¿Qué ocurre en el ámbito de la sociología? Pues que este sesgo implica que estemos valorando que hay un acceso diferente a los recursos, o que las expectativas sociales, los significados, las tradiciones, el reconocimiento y las consecuencias son diferenciales cuando somos hombres o cuando somos mujeres, por ejemplo. Si la sociología va a medir la iniciativa sexual o la ambición, los significados que se le dé a esta conducta, o el nombre incluso que se le ponga en un caso o en otro, o las atribuciones que se haga van a ser las mismas. Se puede observar claramente en las políticas públicas cuando se habla de no, vamos a llevar a cabo acciones que dan un beneficio equivalente, lo mismo para todos. Y no estamos valorando, y hablo ya de en general de la sociedad, no estamos valorando diferentes necesidades en grupos concretos, o diferencias de poder, o los recursos, y sin embargo, al revés, cuando se hace una política pública, una acción que busque favorecer, y un grupo desfavorecido, apoyar, se habla de discriminación. Hay una discriminación porque el supuesto de igualdad o la meritocracia, es decir, aquí cada uno tiene lo que es capaz de conseguir, no está valorando, como decíamos antes, esas necesidades, ese acceso a recursos, y entonces se habla de discriminación. ¿Qué ocurre en campos como la psicología? Me gusta mucho esta frase de Phyllis Chesler, que sale en el libro de la misma autora de Women and Madness, que habla de que las mujeres han sido categorizadas como mentalmente inestables a lo largo de toda la historia, tanto si se conformaban a los dictados de la feminidad, es decir, era muy delicada, frágil, emocionada, como si se rebelaban contra ellos, porque ahí tenían otra serie de problemas. Aquí me gustaría pararme un momentito a hablar de la cura de reposo. La cura de reposo con el trastorno que se conocía como histeria. No entro más en la histeria porque me parece muy interesante, pero da mucho, pero está guay que lo investiguéis si os apetece, y la cura de reposo. ¿En qué consistía? Se hablaba de un vaciado mental desde la privación sensorial, privación sensorial tal cual, de encerrada en una habitación, sin luz, sin sonido, en la cama, tumbada, sin hacer nada, todo el tiempo que fuese necesario que te respetase tu médico, como una técnica de curación por autoridad, autoridad del médico o del marido, en el que se buscaba que regresara la enferma, la mujer, a un estado infantil, en el que estuviese totalmente receptiva y dependiente, y así poder reeducarla en una conducta autodisciplinada y madura. ¿Qué significaba? Pues que vuelva a lo que tiene que hacer, a su rol doméstico o maternofilial. Y otra recomendación, otra señal bibliográfica, es la de Charlotte Perkins Gilman, en The Yellow Wall Piper, que habla de su propia experiencia pasando por la cura de reposo. Narra una mujer que está sufriendo eso, pero se basa en su experiencia. Otro de mis libros ahora pendientes. ¿Qué ocurre? Que, ignorando esas desigualdades de género, basamos los programas terapéuticos dentro de la psicología, únicamente, en muchos casos, no siempre, pero en transformación individual. Vamos a empoderar a las mujeres, a trabajar habilidades sociales, a poder trabajar la asertividad o el liderazgo, sin modificar, sin tener en cuenta el contexto o las diferencias de poder que está existiendo. Pues estos dos serían los grandes sesgos y ejemplos de ellos, o también los efectos que tienen, o las implicaciones. Y los vamos a ir viendo ahora en cada fase, paso a paso, dentro del método científico y el desarrollo de conocimiento a partir de la investigación. Empezamos con las prioridades científicas. ¿De qué estamos hablando? Pues de cuando voy a empezar a investigar, cuando voy a plantearme una investigación. ¿Qué problemas identifico? ¿Qué cuestiones me planteo? Para empezar. ¿Qué ocurre en el caso de investigaciones que afectan a los cuerpos y vidas de las mujeres? Bueno, pues que existen unos valores hegemónicos, que por un lado con estos lo que puede hacer es invisibilizarlos, pues centrando todo lo importante en otro tipo de investigaciones, desde una visión más androcentrista o del genérico masculino, o por otro lado, bueno, sí existen algunas investigaciones, pero no tienen tanto valor, pues son de mujeres o no son tanto de interés general, son muy concretas, son algo, pues eso, como aparte. ¿De qué hablamos de valores hegemónicos? Bueno, pues estamos teniendo en cuenta los colectivos en el poder y en este caso, pues aquellos científicos o comunidades científicas respetables o renombrables, o que son quienes definen las prioridades de investigación. Y claro, estos grupos, cuanto más homogéneos sean, pues más insensibles van a ser a género, a la clase, a la etnia. Hemos comentado antes el síndrome de Yentel, que lo acuña el término Bernadine Patricia Gelle, esta mujer que tenemos aquí, médica, cardióloga, que habla de que existe una invisibilización médica de las mujeres en los estudios de enfermedades cardiovasculares. Lo hemos empezado a comentar antes, que había una sintomatología diferencial y no se estaba teniendo en cuenta. No se atiende, primeramente, lo que hemos dicho al ignorar las diferencias, no se atienden los factores de riesgo diferenciales que pueden venir, como hemos dicho, de algo más biológico, pero también mucho de factores más sociales que influyen en el rol de género. Se subestiman, por otra parte, los síntomas de las mujeres, también hemos dicho desde esta atribución a causas más somáticas, ansiedades, se hacen diagnósticos erróneos, por tanto, o tardíos, y los tratamientos no son adecuados. Y se está atendiendo mucho más un infarto en varones cuando no tienen un porcentaje mayor de mortalidad. Y sí que hay una vulnerabilidad mayor y una mala praxis por no tener en cuenta estas condiciones. Voy a hablar ahora como de logros. Reconocimiento de la violencia contra las mujeres como problema de salud prioritario, después de ver que existe en todos los países del mundo, que existe en todas las clases sociales, económicas, y que requiere, por tanto, recursos de investigación para conocer la prevalencia, la prevención, cómo atender, qué se está haciendo. Resulta que el impacto del trabajo de cuidados tiene un impacto en la salud de las mujeres. Y resulta, además, que el trabajo no remunerado y los cuidados contribuyen a la economía global. ¿Cómo hemos descubierto esto? Pues gracias al feminismo, a logros de luchas feministas, desde la economía feminista, desde la epidemiología feminista, y desde un trabajo increíble para reconocer la violencia contra las mujeres como un problema central de la salud general. ¿Qué ocurre en el ámbito de la psicología social? Hablamos, por ejemplo, de estudios de agresión, antruismo, como temas básicos, mientras que podemos estar estudiando los cuidados, trabajos de cuidados, pero son temas específicos de género, son estudios de género. Esta cita habla de que, después de revisiones de todos estos estudios, se habla de abuso e incluso fetichización de este tipo de estudios que buscan rasgos psicológicos diferenciales en varones y mujeres para justificar el mantenimiento de estatus quo. Faltan muchas investigaciones, pero las que están buscando esas diferencias clave hay a patadas. Otro paso del método científico, los modelos teóricos y las preguntas de investigación. Vamos a hablar de cuatro supuestos que rigen mucho en este paso del método científico. Primero, asumir que hay una homogeneidad en la dualidad y coherencia del sexo, que el varón es macho y es masculino, que la mujer es hembra y es femenino, o sea, el sexo, el género y las características, y que es así, opuesto y dual. Ese sería uno de los supuestos. Entonces, es asumir que todos los elementos de lo que las autoras hablan, como esa realidad poliédrica que es el sexo, porque hablamos de cromosomas, de hormonas, de gónadas, de anatomía y de otras tantas características, funcionan igual en todas las personas, de forma alineada, lo que veíamos, varón, masculino, y siguiendo un patrón dualista, excluyente y único. Siguiente supuesto, bueno, vamos a trabajar la sexualidad como desde la heterosexualidad y con fines reproductivos. Desde ahí se plantean muchos de los modelos teóricos. Otro supuesto desde el que se plantean los modelos teóricos, como incuestionable, pues se ignora la variabilidad y la complejidad del sistema género y deseo. Se habla de estudios de cerebros masculinos, cerebros femeninos y conductas propias de cada sexo. Un momentito. Entonces, no estamos teniendo en cuenta clase social, orientación sexual, etnia, cultura, religión y tampoco aquellas personas que no están acomodadas en este patrón dual. Entonces, las preguntas y objetivos de investigación dependen de los modelos teóricos y de las prioridades cuando ya hemos visto que estos ya están sesgados previamente. ¿Qué tiene lugar entonces? Campos de ignorancia u omisión de grupos como sujetos de investigación. O sea, campos de ignorancia por un lado y la omisión de grupos como sujetos de investigación. Por ejemplo, no se ha investigado nada sobre posibles cambios mensuales en el humor de los varones o temas relacionados con la depresión postparto cuando se ha investigado muchísimo en mujeres. Hay un infradiagnóstico y desconocimiento de trastornos en varones porque son típicamente femeninos, de la anorexia, de la fibromialgia, de trastornos derivados del abuso sexual infantil o hay una escasez de estudios de violencia entre parejas homosexuales. Vale, siguiente fase en el planteamiento de hipótesis y la definición de variables. Hace falta una denominación, una definición y una operativización de variables para poder medirlas. Pues, ¿qué ocurre? En ocasiones se define, por ejemplo, el liderazgo como dominancia, como agresividad que es mucho más congruente con el estereotipo masculino. O no se reconocen variedad de estilos, por ejemplo, liderazgo basado en las relaciones o en la negociación o en considerar puntos de vista. Y se denominan, por ejemplo, adjudicando género a estas variables. Hablamos de liderazgo femenino, incluso todo un programa de formación especializado en liderazgo femenino que puede ayudar a reproducir estereotipos o a lo que hablábamos de esencializar, de hablar de diferencias innatas. Y luego, a la hora de operativizar, por ejemplo, vamos a medir conductas prosociales o de ayuda. Bueno, pues es que tendríamos que ver que, según los estereotipos y el rol femenino, es más fácil que mujeres, en general, atiendan y ayuden en contextos de relaciones de larga duración, mientras que en un rol masculino, en una situación de riesgo o con observadores, es más fácil que presenten conductas de ayuda. Entonces, habría que ver cómo lo estamos midiendo, cómo lo estamos haciendo operativizable, esa variable que queremos medir. Cuando hablamos de los diseños y de las muestras empleadas, en el diseño experimental existe un sesgo descontextualizador. Yo me meto en el laboratorio y entonces estoy explicando los fenómenos como procesos internos individuales, pero sin tener en cuenta el contexto y eliminando todas las influencias ambientales para supuestamente establecer diferencias reales cuando estamos descontextualizando las conductas del día a día que se supone que quieres medir. ¿Qué estamos dejando de lado? Pues todos esos factores que podían estar interviniendo los familiares, los educativos, económicos, el contexto. En muestras, ¿qué existe? Pues mira, existe una generalización, por ejemplo, de estudios con animales. Vamos a ver la monta y la copula en ratas y luego hablamos de cómo funcionan la testosterona y los estrógenos en la sexualidad en general. Generalizamos de animales, siendo que la corteza asociativa del humano funciona diferente, es más compleja, o siendo que el pensamiento y el lenguaje puede estar interfiriendo, puede estar siendo una vía de esa conducta que no podemos observar en animales o que no tienen esa herramienta, y siendo que estamos diciendo que hormonas, conducta y cerebro están totalmente relacionadas, pero ¿y los factores psicosociales en esa conducta? Y además, estamos generalizando de las ratas en este caso, por ejemplo, siendo que si observamos otro animal, como pueden ser los primates o subespecies dentro de los primates, las conductas serían diferentes. También hay una generalización a partir de muestras no representativas. ¿Por qué no representativas? O porque son muy pequeñas, o porque son descontextualizadas de la geografía, de la historia y de la cultura, o porque solo tomamos una muestra de hombres. Entonces, partimos desde un sesgo muestral, o sea, estamos teniendo una muestra no representativa, y hacemos un efecto circular que, claro, claro, ves, es lo que planteábamos nosotros, naturalizamos esos aspectos innatos, ¿no? Desde no cuestionar los estereotipos que tenemos de partida. O muestras no representativas porque no trabajamos con un grupo control, o incluso solo cogemos, por ejemplo, mujeres blancas, porque la diversidad en este caso sería una variable extraña, entonces la vamos a quitar para que no nos interfiera en los resultados, que si no, no podemos medir. O todos los resultados que salgan de lo esperado son, excepciones a la regla o aspectos marginales, que salen de la norma. Y, por ejemplo, en estudios con mujeres, no estudiamos tampoco con mujeres lesbianas, con negras, con cualquier otro subgrupo que salga de ese grupo que hablábamos. Esta es una representación gráfica de cómo se puede generalizar, ¿no? Desde una muestra muy, muy reducida. En la situación experimental, ¿qué hablamos de la situación experimental? Vamos a poner el ejemplo de estudiar el rendimiento cognitivo. ¿Se puede realmente separar la capacidad de la motivación en el momento en el que tú mides en la situación experimental o la situación experimental estará también afectando a esa motivación? Por ejemplo, estamos teniendo en cuenta como la amenaza del estereotipo. Se ha observado que hay una menor motivación de logro en muestras con mujeres en contextos competitivos o que hay un menor rendimiento en matemáticas, que se supone que es un área masculina por excelencia, cuando las mujeres que están siendo evaluadas saben que se les evalúa en función de género. Un efecto está teniendo ahí. Igual no estamos llegando a poder medir ese rendimiento cognitivo tal como queríamos. Por ejemplo, estudios que se han hecho de preferencias en los juguetes de niñas y de niños. Se llevan haciendo toda la historia. Lo que pasa es que hoy en día el marketing de juguetes, de piezas de construcción, ya no es tan dirigido a niños y niñas porque las niñas lo están empezando a jugar mucho más que en su momento. Bueno, pues ahora mismo, así como en experimentos anteriores, se incluía la construcción en esa evaluación de qué prefieren niños y niñas, ahora ya no, porque no me va a salir que hay una preferencia clara. El experimento de estos investigadores, de Johnny y de Sandra Condry, pusieron a 204 sujetos que tenían que clasificar la reacción de un bebé de 9 meses que abría una caja sorpresa. Y aleatoriamente se les dice a la mitad, mira, estás viendo a un niño, estás viendo a un bebé, un varón, o estás viendo a una niña, a la otra mitad. Y cuando esas reacciones de sorpresa eran negativas, cuando los sujetos creían que estaban viendo a un hombre, a un bebé, niño, hablaban de ira y en mayor medida, y en mujeres, niñas, hablaban de miedo, de reacciones de miedo. Entonces estamos viendo también que hay una intersección entre el sexo del experimentador y la edad y el sexo del participante. Por ejemplo, con mujeres experimentadoras, los niños cooperan mejor. Con varones experimentadores, los adultos cooperan mejor. Cuando la mujer es la que investiga la experimentadora, los hombres presentan mayor tolerancia al dolor. O los hombres presentan más conductas de ayuda cuando la que necesita la ayuda es una mujer y joven. ¿Son resolubles estos sesgos? Pues sí, se puede poner varios investigadores en proporción equilibrada por el tema de que puedan estar influyendo en la reacción de los sujetos a los que investigan. Se pueden informar de los objetivos concretos, como decíamos, oye, estamos evaluando en función del género. A posteriori, porque por ética sí que se van a informar. O el doble ciego de no saber si yo estoy observando a un hombre o a una mujer o evitar el sesgo del experimentador. En la recogida y en el análisis de datos, encontré este maravilloso test de análisis de actitudes e intereses, que así por nombre no nos diría mucho, que resulta que lo que mide son... Uy, que se me atasca. La masculinidad y la feminidad. Conductas masculinas y feminidad y femeninas. Claro, aquí tendremos que tener mucho cuidado porque este tipo de test están cargados de estereotipos, de caricaturas de lo que es ser hombre, ser mujer, lo masculino y lo femenino. Entonces, la propia aplicación del test está como fabricando una especie de género como rasgo o sustancia individual, homogénea, individual de cada persona, homogénea y estática. Entonces, estamos reduciendo todo mucho a lo que hablábamos de exagerar las diferencias y crear un dualismo totalmente opuesto. Esta autora, Anne Fausto Sterling, ha investigado cómo cuando se habla de las diferencias cerebrales entre cerebros masculinos y femeninos y una de las... de la parte anatómica del cerebro que más se habla es el cuerpo calloso, ha visto cómo hay unas partes del cuerpo calloso que se nombran siempre y hay unas partes del cuerpo calloso que no suelen presentar referencias que en realidad no se nombran en esas investigaciones. O, por ejemplo, se intentó comercializar prótesis de rodillas para hombres y para mujeres y tuvieron que seguir investigando y darse cuenta que en realidad la altura predecía mucho más el éxito o no de la prótesis en la persona. La expresión de dolor. Bueno, pues tuvieron que añadir no sólo el... quién lo expresa el hombre o la mujer, sino se expresa en público o en privado. o hablar de síndromes como es el conocido síndrome del nido vacío que se caracteriza sobre todo para el género femenino y no estamos teniendo en cuenta variables como la ocupación de esa mujer o el significado atribuido a ser madre que le dé ella o que su entorno más próximo o socialmente, como puede ser el de sacrificio o no. Y se ve que pues eso puede influir mucho incluyendo esas variables podemos ver el nido vacío y algo más como una reacción más hacia la depresión o un alivio, una reorganización del tiempo y del ocio. Hablando de interpretación de resultados y publicación, ya como la última fase del método científico, como hemos comentado, existen muchas generalizaciones, ya hemos dicho, a partir de muestras pequeñas, no representativas, a partir de animales. Se habla de diferencias de género cuando en realidad sólo hemos desgregado los datos que tenemos sólo por sexo, claro, hemos visto, venga, hombres, mujeres, ¿qué es de diferencia? Y no hemos tenido en cuenta otras variables y en el momento de interpretar no incluimos factores psicosociales en la explicación o no evaluamos qué importancia pueden tener o interpretamos diferente en realidad en función del sexo del participante o de la participante. Los resultados son estos, pero yo ahora en el momento de explicártelo, interpretar esos resultados, los describo como diferentes. Además, se acaba, como decíamos, esencializando y haciendo dignato como justificación de las desigualdades, como es algo natural que vamos a hacer. Otra de las recomendaciones es sobre estos temas que estamos viendo ahora mismo en la interpretación, es la de Hyde, que habla de la psicología de la mujer, la otra mitad de la experiencia humana, centrado en estos estudios de psicología. Y que sepáis también que hay un libro que habla concretamente de estos estudios del cerebro, de estas diferenciaciones que se intentan explicar y se llama neurofeminismo. Así que tiene muy buena pinta y lo tengo listo. Ahora, un momento que os muevo que si no... Vale. En la interpretación de resultados vamos a hablar de una serie de sesgos. Sesgos, por ejemplo, en el lenguaje y en las metáforas para interpretar. Traigo aquí a Martin Emily porque tiene un libro muy interesante que se llama, como podéis ver aquí, El óvulo y el espermatozoide. ¿Cómo ha construido la ciencia? Una novela rosa basada en estereotipos de lo masculino y femenino. Pues es muy... muy curioso el título y explica cómo se da una explicación de lo que se ha descubierto del funcionamiento de los gametos hablando del óvulo como damisela y el espermatozoide como ágil, resistente y que está al rescate del óvulo. O incluso, por otro lado, como el óvulo como fen fatal que atrapa espermatozoides o el útero como el medio hostil en el que el espermatozoide tiene que luchar para sobrevivir. Sesgos en la publicación de resultados. Pues, por ejemplo, se ha estudiado muchos casos en los que detrás de una investigación está una farmacéutica y hay ciertos resultados que están ahí pequeñitos disimulados o que no se comunican directamente porque va en contra de los intereses económicos que tiene esa farmacéutica que es la que está invirtiendo en la investigación. Unger ya en el 94 hablaba del prejuicio editorial en contra de la hipótesis nula en contra de yo me planteo esto y de repente sale que se rechaza la hipótesis nula. Bueno, pues habla de que hay un filtrado en el que se aceptan un montón de artículos que hayan las diferencias sexuales y mientras tanto se estiman los que encuentran semejanzas. Ya os lo he dicho al principio pero cualquier momento me paráis ¿vale? Que igual vais rápido. Y el sesgo en la difusión del conocimiento. ¿Cómo ocurre esto? Pues volvemos al tema de la farmacéutica y de las inversiones en investigación. Pues por un lado retienen investigaciones de los resultados opuestos a los intereses que tienen y por otro lado como ya habíamos visto fomentan la medicalización de procesos naturales como hablamos de la menstruación del parto. Bloom habla del boom que existe del neurosexismo pop de lo que decíamos de explicar las diferencias de la conducta viendo la anatomía del cerebro y cómo se desarrolla diferencialmente. Y por el contrario habla de que hay una escasez de información sobre la salud de las mujeres en general. Sobre esto os hago otra recomendación que todas aquellas como críticas y destacar aspectos que quedan en blanco de la salud de las mujeres que he conseguido conocer y entender por las mentiras científicas sobre las mujeres Hablemos de Vaginas los recoge y hace un libro muy ameno y de divulgación científica con bueno está descrito como salud sexual femenina desde una perspectiva global y es global la perspectiva o sea que trata muchos temas muy interesantes. Volviendo a los sesgos también se habla de que se cataloga o infravaloran las investigaciones de mujeres que ya lo hemos hablado anteriormente como particulares o aplicadas o de género. Y por último hay un sesgo en la evaluación de calidad en el que se valoran mucho menos los currículums de científicas en igualdad de mérito que sus compañeros hombres y sobre esto recoge mucha información estos dos autores. Y aquí hablamos del efecto Matilda el efecto Matilda habla de sus mecanismos sesgados en la selección de directorios de científicos de aquellos que van a que van a ser quienes deciden qué investigación y qué otra olvidando de una manera generalizada o repetitiva las mujeres científicas olvidando el éxito que han tenido éstas olvidándolas en la historia. Se atribuye en muchos casos la autoría masculina por defecto aunque sea su nombre o sus apellidos o incluso se cita principalmente a varones que han sido coautores de éstas o incluso se revalorizan teorías cuando un científico posteriormente se reapropia de ellas o hasta se pone el nombre de un ayudante antes que el de la mujer que lo investigó. Y bueno esto existe igual en general científicos blancos occidentales y principalmente escribiendo en inglés y esto sería un poco todas las fases del método científico y cómo esos sesgos de género que hemos explicado al principio se van colando por todas y cada una de ellas. Hablando sobre el efecto Matilda quien lo rebautizó porque en un origen se hablaba de un efecto Mateo de que aquellos investigadores que más nombre tienen se comen a ayudantes que empiezan nuevos y asumen la autoría aquellos que más éxito tienen pues Margaret Rossiter vio que esto era mucho más generalizado en el caso de las mujeres y lo hizo en Nora Matilda Jocelyn que podéis investigar que es muy interesante pero como os he dicho no os he nombrado todas estas mujeres que han sido olvidadas porque son muchísimas y muy interesantes y cada una abre pie a un mundo descubrimientos pero si quería traeros aquí este libro que se llama la biografía el diccionario biográfico de las mujeres en la ciencia de Marlene Oakley y Joy Harvard en el que hacen una recopilación de todas estas científicas a pesar del hilo conductual de este libro que es el género como los sesgos de género las autoras hablan también de que existen los mismos géneros igual manera presentes en la ciencia con respecto a la clase social o la orientación sexual o la raza como hablábamos al final como obviar toda esa variabilidad toda esa diversidad y esta imagen que ya la he presentado al principio me parece como muy gráfica de lo que ha sido como la investigación la ciencia y el estudio incluido el estudio sobre las mujeres me quedo con esto que resaltan las autoras de que una heterogeneidad que incluya en la investigación científica a grupos tradicionalmente excluidos hemos hablado sobre géneros sobre etnia sobre clase puede no ser suficiente para lograr una ciencia mejor pero absolutamente necesario y hablan de que estos grupos de los que hablamos están en una posición privilegiada para evidenciar la ignorancia o los valores hegemónicos sexistas es decir si no entramos no se va a ver esto porque van a ser igual entonces sexistas racistas clasistas y promoviendo un conocimiento más crítico reflexivo y objetivo es lo que denomina y me parece un término muy bonito muy gráfico también democracia cognitiva esta inclusión de los grupos tradicionalmente excluidos y nada pues hasta aquí llegaría mi parte expositiva y espero que os haya gustado y que podamos abrir una parte de debate a partir de ello muchas gracias muchas gracias Sonia es que ricasco ¿no? sí eso es pues es que ricasco venga abrimos turno de palabras para quien quiera comentar o preguntar o decir algo venga seguro que hay alguien que quiere comentar algo de todo lo interesante que ha comentado Sonia quien rompe el hielo hola Sonia hola Sonia bueno lo primero muchas gracias ha sido una charla súper súper interesante me apunto un par de libros para leerme seguro y bueno te quería añadir a tu lista de libros que tienes pendiente otro que yo también leí a raíz del máster que se llama voy a buscar porque no me acuerdo de los dos nombres de los dos autores se llama el encarnizamiento médico con las mujeres un momento que busco bueno la autora que es un matrimonio que son médicos de familia en España y escribieron un libro se llaman Juan Gervás y Mercedes Pérez Fernández vale gracias que bueno yo creo que si te ha parecido interesante esta línea que me imagino que sí porque has hecho la tertulia te va a gustar y bueno a mí me pareció bueno es un libro basado en evidencia y a mí me rompió los esquemas totales también porque parece que todo esto que nos han enseñado toda la vida es inamovible y más cuando es ciencia que parece que lo que ya bueno lo que toda la vida ha sido así es súper difícil que alguien te diga la mitad era mentira y está todo súper sesgado igual que tú has dicho así que a ver si si te ha gustado y bueno de verdad gracias me ha gustado mucho la tertulia gracias Silvia parece mentira que con todo lo que me ha costado y luego lo haya explicado ahí en menos de una hora venga ¿alguna sugerencia más? no sé si os ayuda o no cuestiones que me he planteado para ¿estoy compartiendo? ¿me estáis viendo? sí pues eso un poco sí se te ve bien tanto aportaciones que lo tengo ahí pero me parece lo más importante como Silvia como dudas que se os hayan quedado por el camino o echa para atrás para alguna diapositiva que me ha llamado la atención y la has pasado rápido o descubrimientos que habéis tenido la oportunidad o ejemplos no sé cualquier cosita que pueda ¿hola? ¿se me oye? sí hola yo te quería comentar bueno soy resi de primer año de medicina familiar aquí en Granada y primero que me ha gustado muchísimo la charla y me ha apuntado un montón de libros por esa parte muchas gracias gracias y luego quería comentar que en consulta el tema de la fibromialgia y pues eso que sigue siendo un poco un cajón desastre y la experiencia que he tenido de verlo en consulta es que muchísimas mujeres que les han diagnosticado fibromialgia un poco como es una mujer que a veces puede ser que esté somatizando puede ser que tenga fibromialgia pero que realmente muchas veces se les pone esa etiqueta y es un poco como bueno pues ya está ya aquí tienes tu excusa y ya no te vamos a hacer ninguna otra cosa te vamos a ir dando tratamiento pero tus problemas son tuyos y bueno cuando quieras algo ya vienes por consulta y cuando no pues quédate en tu casa y a veces se las trata un poco así como con prejuicio de uy ya está la fibromialgia y ya se las lee un poco a través de ese prisma de la fibromialgia y que es algo que me ha llamado mucho la atención en consulta por si no sé querías comentar sí, no, gracias me parece interesante sí, también lo pensé porque yo soy psicóloga no soy médico pero pero sí que bueno alguna vez he leído sobre esto y sí que me cuadra con lo que dices tú que sigue siendo como un poco cajón desastre y entiendo que lo que dices que es al final a pesar de que se haya como conseguido no dejarlo en síntomas imprecisos y cosas tampoco has sido de mayor solución porque sigue siendo como bueno pues ya está tienes tu tu nombre vete a casa tranquila y convive con ello igualmente gracias sí que se las deja muchas mucho como bastante de lado o sea las que están somatizando y las que tienen fibromialgia están como en el mismo cajón y muchas veces no se llega más allá y sobre el tema del síndrome de yente o del tema de lo cardiovascular así que yo no tenía ni idea y sí que me fue un descubrimiento no sé si has podido ver algo tú pues de eso sí que cuando lo has dicho me ha llamado la atención porque sí que es verdad que durante la carrera te dicen bueno te lo repiten siempre lo de dolor torácico que se irradia cuello que se irradia brazo que realmente es una forma muy masculina de tener un infarto por decirlo de alguna manera y en mi corta experiencia en consulta sí que es verdad que a veces hay mujeres que lo tienen pero muchas mujeres que te vienen a consulta con un dolor abdominal que están así mareadas que tal te pones a pensar muchas cosas y a lo mejor lo que están teniendo es un infarto y no se te ocurre dudar cuando un hombre entra por la puerta con dolor torácico pero a lo mejor si yo hubiera estado sola en una consulta me habría comido cinco infartos en mujeres por no haber pensado en un infarto cuando vienen con síntomas que no son los que me han dicho que son un infarto de toda la vida por decirlo así eso sí que sí que lo he visto un par de veces que se me han quedado los casos grabados de madre mía mujer con dolor abdominal piensa en un infarto también no la dejes ahí ya qué curioso oye eso sí que me ha parecido eso como todo un descubrimiento gracias oye pues por compartirnos tu experiencia ay de nada mujer gracias a ti por dar la charla yo veo también hola soy otra vez veo también mucho la jerarquía en las enfermedades que hay y hay hay enfermedades sobre todo las relacionadas con lo ginecológico y más con los temas de menstruación que no importan absolutamente nada y en el que yo siento que no no se cree a la mujer cuando haces la escala del dolor y dices del 1 al 10 y la mujer te está diciendo un 10 y es por razones de menstruación parece que ese 10 cuenta menos que si es un 10 por dolor de apendicitis y esto se ve mogollón que es como ya bueno y qué vamos a hacer por ti en plan ya bueno pues dolor abdominal por menstruación o lo que sea y se manda a las mujeres a casa que es que es una salvajada y yo recuerdo una amiga mía que me contó hace tiempo y por eso decidí leer el libro que te dije por eso hice la reseña que me contó que había ido con dolor le bajaba la regla y le dolía la tripa que se moría pero decía que no no lo podía aguantar y había ido a su médico de cabecera y a las urgencias tres o cuatro veces y en todas le habían mandado a su casa con un paracetamol en plan bueno que es dolor de regla tampoco será para tanto pues esta misma chica tuvo hace unos años un cólico nefrítico y no fue al hospital porque decía que no le dolía ni la mitad de lo que le dolía cuando tenía la regla y cuando ya empezó con otra sintomatología y fue al hospital el médico le preguntó bueno y por qué no has venido con esta sintomatología tan clara si te tiene que estar doliendo muchísimo y le dijo no me duele ni la mitad de las veces que vengo con dolor de regla y en este mismo hospital y a partir de entonces por como el médico le hizo una nota en la historia clínica a partir de entonces cuando va le hacen caso porque bueno igual sí que le dolía lo que pensaba pero hasta entonces era un dolor de chicas y que bueno que eso es fuerte pues todo un logro y qué bien que lo comunicase y qué bien que le hayan hecho la notita y si sirve para que empiecen a mirar a otras mujeres diferente oye todo un logro por parte de tu amiga total pero es un sesgo horroroso horroroso me están viniendo ideas a la mente que tampoco os he dicho porque pues no os iba a destripar todo o cansar con demasiada información pero el tema de el final que hemos hablado de democracia cognitiva como la inclusión de otros grupos hay un montón de estudios súper interesantes en primatología por ejemplo que es verdad que ahora tenemos en mente más mujeres primatólogas bueno pues había un montón de esos resultados generalizados de conducta de primates a hombres como pues deseo irregenable y todo eso y entraron a investigar un montón de mujeres y descubrieron cosas tan interesantes como que los bonobos las hembras tienen conductas bueno ya se sabe que los bonobos dentro de los chimpancés como una subespecie son lo más cercano a nosotros en cuanto a conductas como de separar las relaciones sexuales la parte reproductiva del placer bueno pues descubrieron que las hembras de los bonobos tenían utilizaban las relaciones sexuales como tanto para igual que el resto de la especie como para descargar tensiones pero también para entre ellas teniendo relaciones sexuales establecer vínculos más fuertes trabajar no sé cómo lo explicaban pero como agruparse para defenderse frente a ataques de machos por diversas razones comunicarse de alguna manera un montón de cosas que al no hacerse ciertas preguntas porque solo estaban los mismos preguntando e investigando no se habían llegado a descubrir o no se habían llegado a estudiar y bueno y lo que faltará pero me parece muy interesante también esa parte hola hola si yo durante toda la tertulia que has estado dando he estado pensando en la idea que sobre todo yo he leído más en antropología pero lo de que la ciencia al final al estar hecha por personas va a acabar diciendo lo que tú vas a acabar defendiendo o la teoría que va a acabar saliendo es la que tú quieres que salga o la contraria a ver si es que estoy de verdad densísima pero que los estudios científicos están hechos para demostrar una cosa o la contraria pero no todo lo que hay en medio y que como tú hagas la investigación realmente va a determinar todo lo que por ejemplo los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres si tú la pregunta la haces como los hombres tenéis más deseo sexual que las mujeres obviamente te va a salir que sí porque tú ya en la propia investigación ya estás poniendo lo que tú crees que es el resultado y yo creo que eso pasa con la ciencia en general que al estar hecha por humanos está muy comprometida ya claro 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 sí sí además la idea no sé si lo tengo puesto como tal no pero bueno la idea es esa que como aceptar las limitaciones y partir desde un claro lo que te estoy contando yo es analizar otros yo creo que lo importante es eso que precisamente estos trabajos porque estas yo también estoy espesa ya ves estas autoras no solo recogen un montón de estudios para ejemplificar esos sesgos de género sino que recogen un montón de estudios que ya han hecho críticas sobre estudios anteriores y han visto estas cosas entonces yo creo que esa función es importantísima porque ahí es cuando mueves el culo y pones como en tela de juicio no datos porque igual esos datos son así pero las interpretaciones o las afirmaciones que se han hecho posteriormente de eso y te da pie a ostras pues igual si no tuvimos en cuenta esto esto y esto venga vamos a probar por aquí otra vez o vamos a ahora tú acompáñame a mí y entre las dos seguramente vemos otras cosas diferentes a mí me ha me ha supuesto también mucho porque yo de eso de yo soy de ciencias de letras pues yo soy de ciencias de toda la vida pero pero que tenemos que tener un poco responsabilidad ahí también ¿alguien más? ¿alguien más? no bueno aprovechar última oportunidad aprovechar para para contestar a las preguntitas que ya está el enlace corregido ¿vale? para hacerle una devolución a Sonia ¿alguien más quiere aportar? bueno si yo mientras si alguien se va animando después que comente yo si quiero darte las gracias Sonia me parece un tema muy muy interesante muchas gracias por evidenciar y visibilizar este sesgo de género que da lugar a tantísimas violencias médicas y científicas ¿no? como bien decía la compañera empezando por considerar que las enfermedades de las mujeres son iguales que las enfermedades de los hombres ¿no? ¿cuántos errores? bueno errores por ser suave o violencias ¿no? puede llegar a causar este tipo de sesgo por lo tanto me ha parecido súper súper interesante que lo que lo traigas y lo evidencies ¿vale? y bueno muchísimas gracias ha estado súper interesante no sé si alguien más en el último momento quiere aportar preguntaban por el chat ¿dónde se verá que han entrado tarde Evelyn? que ha entrado tarde y que ¿dónde podrá ver la conferencia? se colgarán todas en nuestro canal de YouTube ¿vale? y ahí las podréis ver tranquilamente todas las veces que queráis o sea que que sin problema los vais a tener disponibles ¿vale? porque están grabadas y ojalá no se la pierdan porque es un tema como todos los que estamos teniendo súper interesante ¿alguien más? si no dejamos a a Sonia que se despida ya yo le doy las gracias a ti y a todas las que habéis participado y que estáis ahí al otro lado muchísimas gracias y Sonia y la verdad que sí que muchas gracias por estar y las que habéis pues podido aportar cosas y apoyado también la reflexión pues también muchísimas gracias entiendo que al final con tanta información y datos más científicos pues igual da menos lugar a reflexión una pena pero ojalá también haberos aportado pues igual que lo he ganado yo pues esos datos o esas referencias o esas para para darle un poco a la cabeza para buscar para investigar y sobre todo un poco lo que has dicho tú también que yo creo que lo tenemos que tener en cuenta porque la realidad es que luego todo eso nos lleva a violencias en diferentes ámbitos y creo que me me alegra poder tener ahora más herramientas de de lucha feminista así que nada feliz si os ha llegado alguna y gracias Sonia una cosa más por la bibliografía que has compartido porque aparte de todo lo que nos has contado nos has dado bastantes referencias para seguir profundizando así que muchas gracias si os habéis quedado con alguna cosita y luego por teléfono lo que sea me queréis preguntar oye como se llamaba o como también sin problema vale genial pues nada muchas gracias y buena tarde a vosotras nos vemos mañana en otra tertulia os esperamos bueno gracias Sonia gracias a todas chao gracias 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 por ver el video.